¡Cecilia Rod, querida! ¡Pues sí, sí! Divina, que está divina, Cecilia. Está muy linda. Muy linda. Muy bella. Y contenta también por la repercusión de la serie, de Fito Paez. Y que todos pensaban, porque se empezó a decir que ella no estaría muy conforme, porque no tenía tanto protagonismo, porque todo quedó su parte de la historia medio deslucida. No, no. No, no. Vamos a la nota. Cecilia, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Acompañando a Dolores? Acompañando, por supuesto, y emocionada y nerviosa también. ¿Ya viste la película? Vi... no la vi entera. Vi trocitos de la película, no la vi entera. Y tengo mucha curiosidad por verla entera, lo que a mí me encantó. Pero me guardé para hoy. ¿Cómo viene tu año a nivel laboral? Porque siempre que te vemos estás a full presentando películas, viajando, haciendo cosas afuera. Voy a terminar la serie que estoy haciendo desde agosto del año pasado, que se llama La Mesías. Así que me voy el 21 de junio a la India a terminar la serie. Hay una sola ficción actualmente en la televisión y no está funcionando en términos de rating. ¿Qué crees que pasa? ¿Qué falta? Yo creo que no se pone el mismo interés porque la gente, los dueños de los canales o los CEOs o como se llamen, no pone el mismo interés en la televisión abierta que en las sociedades que deben tener con las plataformas. Y en la Argentina no. Es como si no importara mucho el público, la gente. No importa más el dinero, me parece. Tarín recién nos hablaba del reality, que dicen como que, bueno, cada vez la gente... Es muy barato hacer reality y me parece que la gente se engancha porque no hay ficción, porque ven en el reality una ficción. Me parece eso. Para cerrar, ¿qué te pareció la serie? Y Butrik, también tu representación en la serie de Fito, de la que está actriz, gran actriz. Me encantó ella, me encantó, nos encontramos, tuvimos un par de veces muy lindas. Ella me cae súper bien, me parece que es un trabajo muy serio, muy serio. Me sentí... ¿Te sentiste representada? Me sentí que ella quería acercarse y se acercó a, por lo menos, cosas que yo me reconozco. Bueno, muy bien. Qué raro debe ser, ¿no?, que a uno lo personifiquen, claro. Porque de pronto tocas el ego de la persona y sobre todo cuando son actrices. Sí, no sé si habrá sido el caso de la actriz que tuvo charla con ella. Porque, por ejemplo, la de Cantilo, sí. Claro, Mika Riera, que interpretó a Fabiana Cantilo, sí. Y Darina Butrik, que es una actriz ucraniana que vino a la Argentina desde muy chiquitita, es la que interpreta a Cecilia Roth. Ella dice que se acercó, cuando la llamó Cecil, la invitó a su casa, la esperó con un vino, vino de por medio, le empezó a contar las historias, las anécdotas y lo que más le costó a Darina, me contaba, era interpretar la voz de Cecilia. Y poder hacer con toda la personalidad fuerte y con todo el respeto que una actriz como Cecilia lo tiene que hacer, que tener. Y después, cuando Cecilia vio la serie, la felicitó porque se vio reflejada en ella. Bueno, justamente la coincidencia también, que la chica es, la actriz es ucraniana y los ancestros de Cecilia son ucranianos. Claro. Sí, y tiene un look muy similar también con los rulos y demás. El tema por ahí, además de encontrar a la persona que pueda reflejar un poco tu fisonomía y además tu personalidad, es lo que se dice, es el libro, que ahí es donde puede haber más resquemores porque siempre está una visión y la otra. Entonces está la visión de Fito y la visión de Ceci. Bueno, ayer hablamos de mi carrera que se sube a las tablas reemplazando a Flor Viña en el divorcio. Bueno, Darina Buttrick la vamos a poder ver ahora en una obra de Ezequiel Tronconi en microteatro. Claro, verdad. Esta puesta ahí en Palermo que es obras de 15 minutos en 15 metros cuadrados, son espectaculares, así que en breve va a estar debutando. Y sí, en la serie, para la que no la vio, El amor después del amor, que está en Netflix, está en la historia de amor de ellos, que es un musa inspiradora que termina para hacer el gran disco El amor después del amor, que es el más vendido en la historia de la música argentina. Es esa historia que empezó en Punta del Este, que ella lo contó, Cecilia Roth, y está bastante bien, hay que esperar al final. Está muy bien contada, interpretada por Darina, que hizo de Elga en la tab 1, para los que fueron fanáticos de la tab, participó en la tab también. Hacía de Elga. Claro, es que la serie se concentra más en los inicios de Fito, por eso tal vez el personaje de Fabiana Cantillo tiene más preponderancia en tiempo. Cecilia aparece creo que en los últimos dos capítulos, pero porque la historia se centra más en esa época. Como él comienza. Sí, y que se habla, no está confirmado, pero se está especulando si va a haber una segunda temporada para contar más la historia de Cecilia con Fito, y bueno, después todo el desarrollo que tuvo Fito en su carrera. Bien, muy bien. Bueno, vamos a ir a...